Amigos de la Mechita, espero que todo se encuentre muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Alarte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali, muchachos espero que ya hayan hecho caso y se hayan suscrito al canal, ok, porque si no lo han hecho pues se van a perder los premios, ayer en nuestro programa semanal de Hablemos de la Mechita, otro ganador más con la tienda Pasión Americana, solamente estaba suscrito al canal, entró al en vivo, contestó una preguntita sencillo, ¿de qué equipo venía o viene Kevin Andrade o salió Kevin Andrade de Platense? Chao, ganó, listo, así de fácil, así que háganlo, aquí si los premiamos, recuerden compartir el canal y seguir nuestras redes sociales que encuentran en la descripción del video. Bueno muchachos, se aclararon muchas cosas ayer, de tema, ¿cómo van a ser los refuerzos de América para el segundo semestre? Muchos me dirán, y lo explicábamos en el en vivo que tuvimos en nuestro programa semanal, ¿cómo así quedan refuerzos? Muchachos, si América está sancionado, ¿cómo va a traer jugadores? Muchachos, todo tiene un campo de aplicación. Y ayer Mauricio Romero salió a explicar cómo es el alcance de la sanción de la América y cómo América puede tener jugadores para reforzar la plantilla. Y yo se los voy a contar. Confirmó, inclusive, la incorporación de dos jugadores para este año. Y se los cuento, no solo él, también Tulio Gómez lo hizo en el programa de WinSports de la noche. ¿Ya? Le siguen dando muchas vueltas en América y es obvio, porque es difícil afrontar un semestre sin traer jugadores y todo eso, a un asunto que es muy complicado para el segundo semestre, y es el tema de cómo confeccionar la nómina, cuando no se puede entrar jugadores con contrato en otro equipo, ¿ya? Ni libres. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Que había muchas dudas sobre contar con aquellos futbolistas que son propiedad que son propiedad de la América, pero que están a préstamo en otros equipos. Al final, cuando tú prestas, los jugadores siguen teniendo contrato contigo. Entonces, Mauricio Romero tuvo una charla con la banda deportiva, ¿ya? Y le consultaron nuevamente una situación que yo le he traído en varios videos, que es el tema de Daniel El Ratón Quiñones, que estuvo todo el semestre en el dique seco, porque no jugó en ningún equipo, no estuvo en ningún equipo, ¿ya? Y que hasta este momento está esperando resolver su futuro. Entonces, ¿qué comentaba Mauricio Romero? Explica un poco la sanción. Eso es lo que te prohíbe es hacer nuevos contratos, oígase bien. Nuevos contratos. Cuando yo voy a hacer un nuevo contrato, por decirles algo, hay un jugador jugando en Nacional y yo lo quiero traer. Yo no puedo hacer nuevo contrato con él, ¿ya? Entonces, en ese caso no puedo. Un jugador libre que no tenga contrato con América, me toca hacerle nuevo contrato para que juegue. No puedo traerlo. ¿Ven? Ahí está la explicación. Decía además, pero los jugadores que están cedidos, o en este caso como el de Ratón, ellos tienen contrato vigente con América. Su ficha pertenece a la América. Y la sanción no cobija a este tipo de jugadores y los podemos inscribir. ¿Ya? Así que, está confirmado. Daniel Quiñones se queda en América. ¿Qué nos ofrece Daniel Quiñones? Un lateral derecho de más recorrido que Eber Moreno, que puede ser el suplente o el relevo de Cristiana Rieta. Ya les voy a hablar de Kevin Andrade. ¿Ya? Que también puede jugar como extremo, como lo puso Juan Correa en algún momento. Que en una emergencia inclusive puede ser lateral izquierdo con perfil cambiado, porque así jugó en algunos partidos. Inclusive con Guimarães. Y que es un hijo de Guimarães, hijo mío también, que con él mostró su mejor fútbol. O sea que eso nos ofrece. El otro caso, muchachos, está el tema de Kevin Andrade. Ustedes saben que salió de Platense y muchos han dicho, no, pero que va a llegar Kevin Andrade, si ese Kevin Andrade salió de Platense por malo y aquí vuelva la América, ¿no? ¿Cómo así? Se me destemplaron los dientes. ¿En serio? Muchachos, les voy a hacer solo una pregunta. ¿Ustedes a quién prefieren? ¿Como central? ¿Como central? Ojo, no como lo podría Osorio, de volante de marca lateral derecho. No. ¿Como central? ¿A Kevin Andrade, a Jorge Segura o a Elvis Mosquera? Yo prefiero a Kevin Andrade que a estos otros dos jugadores. Y los quiero leer ahí en los comentarios de ustedes qué opinan. También de la de Daniel Quiñones. ¿Qué creen? ¿Ok? Comentarios respetuosos. Este es un jugador que viene a sumar, recuerden que América, cuando se estaba cerrando el tema de jugadores libres, la ventana trabó a Brian Vera. Pero siempre buscó un defensa central. De hecho, tenía un defensa colombiano, se decía mucho. Cercano para llegar, pero se dañó al final. ¿Este es el defensa que puede llenar ese hueco? ¿Sí o no? Y para ver jugar más tiempo a Elvis Mosquera o a Segura como centrales, prefiero a Kevin Andrade. Mil veces, porque es un jugador joven y en las manos de Guimarães puede mejorar. Ya fue campeón con América, con Juan Cruz Real, siendo titular. Se le ha dado muy duro, pero recuerden que Consuelo lo ponía donde él no juega. ¿Ya? O ustedes prefieren seguir viendo también a Pino de central o a Acevedo de central improvisados. Ya vimos lo que pasó con Pino, que hizo un penal en una jugada porque no sabe perfilarse como central. Y a Acevedo le ha ido muy mal de central porque él no es central. Entonces, ojo con esa vuelta. Ya hay que tener en cuenta también que Romero había hecho un comentario hace unos días que Guimarães quería contar con Quiñones, pero que por temas jurídicos querían aclarar toda la situación. Pero con esta nueva información, tanto Quiñones como el propio Kevin Andrade van a ser inscritos por América. Ya les hice las preguntas, quiero leerlos, comentarios respetuosos, les gustan, no les gustan. Si nos pueden aportar, bueno, los leo a todos. Recuerden que si les ha gustado el video me regalan un like, sin un dislike, compártelo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita. Twitter, arroba lamechita11, arroba Jairo Lartes. Y recuerden también, muchachos, la tienda Pasión Americana. Con todo lo que requieran de la América. 311-823-3376. Llamen ya a Sandrita y hagan sus pedidos. Les mando un abrazo. Cuídense y hasta pronto. Cuídense y hasta pronto.